¿Quién quiere ir a los bolos? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Quién eres tú? ¡Soy el pavo mágico de los bolos! Fruta de cabeza ¡Chico bestia! ¡Chico bestia! ¡Chico bestia! ¡Oh! ¿Contáis un cuento? En una era olvidada, un antiguo rey invocó a su mago del bocadillo. Le ordenó que creara un bocadillo de poder. El mago estuvo trabajando en su torre durante seis días. En el séptimo, trajo el bocadillo ante el rey. Fue algo glorioso. Le concedería la vida eterna para que pudiera reinar para siempre. Y también fue... delicioso. ¿Delicioso? ¿Delicioso? Una noche, el príncipe traicionó al rey y trató de robarle el bocadillo. El rey estaba destrozado. Comprendió que el bocadillo era demasiado poderoso. Tenía que ser destruido. Así que escondieron los ingredientes en los lugares más recónditos del mundo, custodiados por los guardianes del bocadillo. La leyenda dice que puede ser forjado de nuevo si se reúnen los ingredientes. ¡Queremos ese bocadillo! ¡Oh, tío! ¡Me lo comería dos veces! ¡El bocadillo quedará precioso en mi pelo! Es imposible que iguale mi ciencia del bocadillo. ¿A qué esperamos? ¡Titan! ¡Adelante! Al fin. Tenemos que quitarle las llaves de caramelo al duende de Gominola. ¡O no llegaremos al cumpleaños de la princesa suave! ¡Eh, Brave! ¿Dónde está el bocadillo? No sabemos dónde buscar. ¡Burbujas! ¡Todos fuera! ¡Este jacuzzi es para... ¡Jacuzzi! Al menos tú respetas mis órdenes. No, no es eso. No es eso para nada. Es porque yo... ¡No puedo disfrutar de los jacuzzi! Un cuerpo de robot es genial para muchas cosas, como estar brillante, hackear los ficheros personales de Robin... ¿Cómo? Y ser muy, muy, muy duro. Pero disfrutar del cálido y burbujeante abrazo de un jacuzzi no es una de ellas. A veces me gustaría volver a ser un chico normal, pero he buscado por el mundo y no he encontrado a nadie que pueda. Yo puedo hacerlo. Disculpa, esto va a doler. Nah, no voy a sentir nada. Y decís que no sé hacer bromas. Ahora, en serio, va a ser extremadamente doloroso. ¡Azharato, Dios mío! ¡La agonía! ¡La agonizar, la agonizar, la agonía! Raven, lo has hecho. Soy humano otra vez. Pero tengo que advertirte que tu sistema nervioso humano es mucho más sensible que tu cuerpo de robot. Solo estoy oyendo jacuzzi. Ya, ya, jacuzzi. Me estoy cogiendo vivo. Según este antiguo mapa, debería estar por aquí. ¡Toma! ¡Demasiado fácil! ¡El guardián del bocadillo! ¡Necesitarás un respiro para recuperarte de este ataque! ¡Ahora va en serio! ¡Estrégame ese bacon! ¡Mi brazo! ¡Qué pena que tu abuela no esté aquí, Cyborg! ¡Ay! Seguro que no sería de ayuda. Si estuviera aquí, diría. Cariño, ¿no querrás hacer enfadar a la abuelita? ¡Ah, claro que no! ¡Es la voz divertida! ¡No sabía que supieras hacer la voz divertida! ¡Oh, mira lo que has hecho! ¡La abuelita va a tener que darte un tirón de oreja! ¡Mirad, está ahí! Sin duda, eso es chico bestia en la forma de un puma. ¡Eh, tío bestia! No creo que eso sea... ¡Ah! 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 Estaba equivocado. Sin duda, no es chico bestia. Luz fuera. Y ahora la luz de noche. ¿No hay luz de noche? Luces, 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 luces. No me gusta la oscuridad. No veo dónde están las cosas. ¡Quiero luz! ¡Oh! ¡Mi espinilla! ¡Mi plexo solar! ¡Cyborg! ¿Va todo bien? ¡Hemos oído los gritos de una niña! ¡Un monstruo de ocho ojos! ¡Oh! ¡Uf! ¡Lo he asustado! Ese monstruo os ha asustado de verdad, ¿eh? Se ha ido la luz. Mañana lo arreglaré. Ni hablar. Arréglala inmediatamente. Tío, ¿te asusta la oscuridad? ¡Ay, claro que no! Somos tus amigos y lo comprenderemos. No, yo no. Sí, eso solo le pasa a los bebés. ¡No me asusta la oscuridad! Sino lo que se esconde en ella. Vaya, qué miedo. ¡La semana! ¡Ja, ja! ¡No debió rechazar la salsa de la abuela! ¡Basta de la voz divertida, Cyborg! ¡Sí! ¡Qué dolor de cabeza! La abuelita no sabe de qué estáis hablando, chicos. Tío, el momento ha pasado. ¿Por qué sigues hablando así? ¿Nunca has hecho una voz distinta y luego no puedes parar? Pues eso es lo que me pasa, cariño. No puedo parar. La abuelita no puede parar. Intento ayudar. Bestia, ¿podrías venir un momento? ¿Por qué? ¿Necesitas ayuda? ¡Ah! ¿Qué estás haciendo con los pies ahí dentro? Hacía mucho que no usaba uno de estos, ¿vale? Al día siguiente... ¡Buenos días, Titans! ¿Quién quiere desayunar? ¡Aún con esa voz! Cyborg, ¿qué estás haciendo, tío? Llama a mi abuelita, chico. Escúchame, Cyborg. ¡Llama a mi abuelita! Está bien, abuelita. Y ahora, lavaros las manos antes de comer, vamos. Ese vestido no le sienta bien. Parece que esa voz se ha atascado profundamente en el subconsciente de Cyborg. Y ahora resulta que... Se ha convertido en una excelente cocinera. Muchas gracias, tío. ¡Último aviso, chicos! Si os dormís, volveré a dedicarme a dibujaros bigotes. ¿Para qué es el rotulador, Cyborg? ¿Por qué para mí es tan fácil estar despierto? Eres medio robot. Hay menos cantidad de todo para cansarse. No es la primera vez que estropeáis las cosas con vuestra carne y sangre. Y más carne. Solo tengo que poner a este chico en marcha y estaremos de vacaciones. Aguanta un segundo. ¿Por qué no moláis tanto como yo? Con superfuerza, armadura ignífuga, botas de salto y... ¡Energía! Tal vez algún día nos beneficiaremos de un accidente que nos obligue a reemplazar partes de nuestro cuerpo. Pero hasta entonces... ¡Refresco mi única debilidad! ¡Ah, perfecto! ¿Tú sabes lo que cuesta limpiar mis partes sensibles de robot? ¡Muy bien! Y ahora cocina. ¡Ajá! No sé cómo hemos vivido sin ti hasta hoy. Te quiero, abuela. Yo también te quiero. Que tengas dulces sueños, angelito. ¡Soltad el jacuzzi, granujas! ¡Vaya, Cyborg! ¿Pero qué te ha pasado? Cyborg se ha ido. ¡Ahora soy chico carne! Creo que quieres hablar conmigo. ¡Toma! ¿Robin? ¿Qué estás haciendo? Ya me has oído. ¡Toma! Deja de decir mi muletilla. Lo siento, Cyborg. Ahora es mi muletilla. Viene con el traje. Así que lo de las aventuras humanas. La canción era sobre... La canción era sobre la canción. La canción era sobre el traje. Suscribete la canción. No se lo pere. Changemce la canción sobre la canción. Tranquilita la canción. ¡Ven con la canción! ¡Ven con la canción! ¡Aplausos! ¡Vaya, menuda fuerza! Es por las cicatrices. No pasa nada, Cyborg. Te desmontamos, limpiamos tus piezas y te volvemos a montar. ¿Desmontarme? Si no sabéis ni programar un VCR. Podemos hacerlo, Cyborg. Parece que no tengo otra opción. ¡Aplausos! ¡Ya está! ¡Limpio como el culito de bebé! Es blando como un culito de bebé estar. Esas cosas no suelen estar muy limpias. ¡Claro! Por eso estoy diciendo que lo hemos hecho fatal. ¿Podríais volver a montarme, por favor? ¡Es una vaca! ¡Cuidado con mi...! ¡No pongas eso en...! Vale, me parece que no me habéis montado bien. No lo sé, pero yo juraría que antes eras así. ¿Eh? ¿Cierto? ¿Y qué pasa con lo que os ha sobrado? ¡Claro, Cyborg! Si nos ha sobrado un trozo es porque no lo necesitas. ¡Estás sentada sobre mi pierna! ¡Cadera! ¡A ver! ¿Quién ha llamado a la abuela? ¡Ayuda! ¡Ah! ¡Socorro! ¡Debes salvarnos, abuelita! Nos han metido en un pastel gigante. ¿No es una locura? ¡Ah! ¡Ah! ¡Es una deliciosa manera de morir! ¿Quién os ha hecho una cosa tan terrible? ¿Estás llamando terrible a mi pastel? ¡Lo es si usas a mis pequeñines de relleno! ¡Espero que tengas una buena dentadura postiza porque ahora habrá un combate de abuelas! ¿Vas a moverte de una vez, vieja, o vas a quedarte ahí haciéndote pequeña? ¡Golpe de bolso! ¡Eneo de dedo! ¡Ahora mamayita está furiosa! ¡Ahora mamayita está furiosa! ¡Caspita! ¡Tú no eres una abuela! ¡Mamayita tendrá que darte un buen par de tortas! ¡Vaya! ¡Este golpe me ha vuelto a la normalidad! Te quiero, angelito mío. ¿Estáis bien? ¡Oh, tío! ¡Estoy súper lleno! Si no podemos volver a montarte, tal vez podríamos integrarte en el ordenador central de la torre. ¡Sí! Y entonces serías totalmente electrónico. Se acabaron todos esos problemas de carne y sangre. Tu argumento resulta convincente. ¡Vamos a probarlo! ¡Muy bien! ¡Estoy...! ¡Ay! ¡Estoy...! ¡Ay! ¡Gracias! ¡Ay! ¡Empiezo a estar apretado! ¡Ay! Cargando. Estoy conectado a todos los sistemas de la torre. ¡Ay, acondicionado! ¡Puertas, luces! ¡Lo controlo todo! ¿Puedes volver a encender las luces? Puedo, pero no lo haré. Hemos perdido a la mitad de nuestro grupo y Raven no puede abrir la boca sin peligro. ¿Qué deberíamos hacer? Solo podemos intentar una cosa. ¡Fiesta de albóndigas! ¡¿Qué han querido albóndigas?! ¡Tal vez haya una mejor opción! Sí, tal vez. ¿Es que no ves que esto es culpa tuya, Sai? ¡Eso ha sido culpa tuya! ¿Ahora solo te comunicarás haciendo dibujos? ¡Me encanta este juego! ¡Fuerza! ¡Ángel! No, bueno... Eso es tiempo o rato. ¿Siempre te esfuerzo a pasar un buen rato? ¡Toma! ¡Soy muy bueno! Pero creía que era lo normal. Tú finges que odias divertirte y yo te esfuerzo a hacerlo. Hay veces en las que tú quieres hacer tus propias cosas. ¡Soy un genio! ¿Cómo he llegado a eso con el dibujo de una serpiente y una cara sonriente al revés? ¡No tengo ni idea! No sabía que te hiciera sentir de esa forma. ¿Cuando actúo así, te parezco súper, súper irritante? ¡Oh, sí! ¡Estoy en racha! No te preocupes, Raven. Voy a solucionarlo. Abre la boca. ¡Hola, Raven! ¿Quería asegurarme de que el ambiente sea óptimo para meditar? Es perfecto. Gracias. ¡Caray, qué aburrido! ¡Ahora sí podemos meditar! ¡Oh, todos! ¡Meditad conmigo! ¡Medita conmigo, Raven! Si hay problemas, ya sabes a quién llamar. ¡Teen Titan! ¡Desde su torre te irán a salvar! ¡Teen Titans! ¡Syborg! ¿Qué estás haciendo aquí? Solo intento hacerlo todo un poco más increíble. Te has dejado un sitio. ¡Fuera! He pensado que como siempre tienes quejas sobre la presión del agua... ¡No me importa! ¡Vete! ¡Sí te importa! ¡Observa! ¡Ah! 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 Un tentáculo. ¡Toma! ¡Otro tentáculo! ¡Ahí va! ¡Esto! ¡Y esto! ¡No! ¡No! ¡No hay salida, tío! ¡Lo hemos probado todo! ¡Olvidadlo! ¡Vamos a morir! La única forma es sellar la grieta. ¡Y tengo justo lo que hace falta! ¡Paola! ¡Chorro! ¡Ah! ¡Ah! Mi boca sabe albóndiga. Lo sé, nos das mucha envidia. Escucha, Raven, lo siento. Que a mí me guste algo no significa que tenga que obligar a los demás. No lo haré nunca más. ¿Lo prometes? Lo prometo. ¡Fiesta de apónticas! Lo siento, Raven. No puedo evitar hacerlo. ¡Es carne! ¡Redonda! ¡Puedes comértela! ¡Y eso es la monda!